Voy para allá a tocar la guitarrita con Roger Te voy a contar una historia, pequeño Stave Cuando era pequeño En la granja Toda esta ciudad antes era campo Hey, bienvenidos a otro vídeo de Fortnite En esta ocasión nos volvemos a juntar el multiverso original Así es, nos hemos juntado Hiper, Fejo, Roger y yo Y hemos estado jugando a Fortnite y os traemos esa partideta Esa win de nueva temporada Como siempre os traemos Así que espero que os guste Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que usáis el código Stave en la tienda de Fortnite Porque apoyáis muchísimo el canal Esto es de algunos de los que habéis estado comprando el pase de batalla Con mi código, así que os pongo por aquí Muchas gracias a todos, como siempre os digo, os quiero 3000 Bueno chicos, solo hay una opción posible No, albercas no, albercas no Aquí no, mira, aquí, aquí no Aquí no, ok, no, aquí no Por favor, ya basta, Hiper, ya basta Freezer, ya basta ¿Y si vamos aquí y luego volvemos? Claro, porque ir de frente a ver si no conviene Claro, pero... ¿Somos tan cobardes, tío, para hacer eso? Sí, sí somos, sí somos ¿Los somos? No lo éramos en la primera partida, pero ahora... Uy, una máquina ahí, eso no serán esos escopetas Voy a escotear, voy a ver si es que hay gente o no Me meto modo sombra ¿Dónde? Oh, Dios, vale, voy para allá En la zona tormentosa Solo voy a ver por si acaso, igual no entra nadie Yo creo que no ha entrado nadie Es como Hiper muere Es posible Y eso fueron las últimas palabras que dijo Hiper Antes de que muriese Hay Spass dorada por 250 Aquí, venga, hasta luego Aquí hay gente, pero no pillan los cofres ¿El bot qué vende? ¡El bot vende una SCAR! ¿Qué cojones? Gracias por el loadout A ver, no, a ver, ¿qué? El bot vende una SCAR por 100 Yo también quiero, señor Me persiguió el cabrón Vale, chicos, necesito ayuda ¿En serio? Sí Me ha perseguido, me ha perseguido hacia afuera Del sitio este Vamos para allá Estamos un poco lejos, también te lo digo Creo que puedo llegar rápido con esto Ah, tío Oh, guau Qué raro, Hiper murió Hiper murió en el grano, guau Me persiguió Mira donde morí, eh Mira donde me persiguió el chaval Andando ahí Deja de ir al puto grano, por favor Es que es adictivo ¿Vamos a por Hiper? Digo, podríamos ir por él O sobrevivir Pero si los matáis, vamos Sois tres Yo creo que Espera, espera Yo creo que le puedo pillar la tarjeta Super easy, eh Sois tres, pero ¿cuántos son ellos? Hiper, igual cuatro Eh, pero están reventados Ajá Eso lo hiciste antes de morir Correcto Y... Y pa afuera todos, eh Pa afuera todos Eh, han salido, han salido ¡A por él! ¡Emboscada! ¿Cómo? Buena, 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 buena Dios, me ha hecho... Hay que ir pa allá, eh, Roger Me ha hecho papilla con American Voy contigo ¡Oh, tío! ¡No, mierda! Era un desafío eso Era un desafío eso Murió, murió De XP por eso No me parece que... Ese está en blanco Hola, Stave ¡No, Hiper! ¡Qué cabrón! Me has quitado la Scar, Hiper Me cago en... No vi, pero otra vez Yo estoy a 30 vida todo el tiempo Es lógico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en blanco Lo vi, lo vi Está en blanco Ven acá, ven acá ¡Ay, no! ¡Oh, muerto, muerto! Voy, voy Entra otro, entra otro Por aquí, por aquí 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uh! Muerto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Allá está Yo soy el estilo humano del equipo La madre que nos parió Lo saco de boxeo Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Yo dejé a 11 minis, tío Vámonos de aquí Por aquí, ya basta Si en esta zona solo pasan cosas buenas ¡Vamos! Sí, Hiper, sí ¿Y las risas, tío? ¿Y cuáles risas? ¡Puto psicópata! ¡Puto psicópata! Eres un psicópata que quiere morir Voy para allá A tocar la guitarrita con Roger Te voy a contar una historia Pequeño este Cuando era pequeño En la granja Toda esta ciudad antes era campo Le jalé una teta a una vaca Aquí andamos, compadre Por favor, vengan Vengan, maldita sea Vengan, jóvenes Vengan Vengan Aquí andamos en el rancho del tío Tomás ¿Cómo estás, hijo? Eh, tío, ¿cómo estás? Anda, mijito Te voy a contar una historia No, no Yo tengo dinero No, aquí estamos tocando nosotros por propinas Soy el de los ojos negros de la canción El palito que las vuelve locas Llego de un salto No Y sale hipermurio decaído ¿Te imaginas? Oh, no, aquí vamos de nuevo Oh, shit Here we go again Where we dropping? Oh, atrás, atrás Oh, wow, wow Exactamente dónde Ah, lo veo, lo veo Una marcadita, eh Ahí está Ahí, ahí Ahí viene, ahí viene Solito, ahí viene solito Y... Goal Uy, no Cuidado al fondo Al fondo hay mucho Sí, sí, cuidado Sí, vienen mucho más Uy, 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 uy Pero qué... Oh, Dios El lag, tío Me he quedado sin material Maravilloso Me tengo que ir No Voy, cejo, voy ¿Russean? ¿Cómo? ¿Russean tres, loco? No me la creo Yo no le doy ni una bala a él ¿Russean cejo o no? Voy a por ti No ¿Cómo me ven? Ni siquiera me estoy asomando Ay, ay, ay ¿Cómo me dio todas esas balas? ¡Russean, eh! ¡Russean, russean! Sí, russearon, russearon Ya, russearon ya Revió de una cejo, eh ¡Oh, Dios! ¡Oh, me tumbaron! ¿En blanco? No, no Venga, a tu casa Bien Ayuda, equipo Oh, qué cabrón Que se ha llegado, tío Hay unos ríos, unos ríos Voy para allá Es que no tengo material, tío ¿Puedes, Roy? No aguantas No, no aguanto No aguanto, definitivamente No aguanto, equipo Oh Tejo, ¿tienes minis? ¿Tienes minis por aquí? Sí, sí, sí Tengo, sí Tengo, sí ¡Sin escudo, sin escudo! ¡Eh, hay más squads aquí, tío! Lolito sin escudo Lolito sin escudo Muerto, 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 muerto Buena, buena, Roy ¡Me disparan, me disparan! ¡Oh, shit! Voy a por él ¡Ufff! ¡Dios! Se quiere curar Están peleando con otro equipo, creo Venga, vámonos de aquí Sí, sí, es que hay otro squad aquí, tío ¿Hay otro squad? Ah, vale Eh, tengo, tengo Roger escudo grande Oh, tengo, tengo, tranquilo Vale, voy a pillar el tipo este Bueno, no ha salido tan mal la cosa Vámonos El tipo ese que está ahí ¡Eh, la zona, chicos! Hay que irse ¡La zona, la zona, la zona! ¡Vámonos, que los de aquí! ¡Vámonos, que los de aquí! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! Aquí, aquí, aquí ¡Vámonos! Se puede, se puede, se puede ¡Oh, shit! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Podéis pillar el tubo desde aquí, sí, no? Sí, sí, sí Lo hemos pillado todos ya Estamos a salvo Yo voy por aquí ¡Oh! ¡Dios mío, menos mal! ¡Fogata, fogata, fogata! ¡Corre, íbemele aquí! ¡Ah, bueno, tú estás al tope! Sí, yo estoy bien Me tengo que curar, yo estoy fatal de vida ahora Voy con esta gente Tengo escudo grande pa' ti No te preocupes No te preocupes, Stave No, córrate, yo a quién te cobro, hermanos Los jóvenes estamos muy alocados Ahora no puedo curarme más Los jóvenes Los jóvenes Toma, Teko Ya ves como son los chavos La chaviza Seguimos fuera de zona, en verdad Un cuervo ¡Muere! ¡Oh! ¿Vale de algo? Yo también estoy haciendo eso cada vez Como si fuese un desafío o algo ¡Gente, vando, vando, vando! Cejo, cejo, cejo Ah, con vosotros, está Está con vosotros Está aquí, está aquí Es un palo, es un palo Es un palo, vale Entonces es difícil darle Putar bien Necesito pollo Necesito pollo Llego, llego, llego ¡Guau, reventado! ¡Guau! Vino bien la minigun aquí, eh Buena, buena, buena Escuché, más gente puede ser detrás No, no Vale, vámonos Vámonos Sí De campo, genial No sé por dónde me han disparado Tío Tienen el slurp Tienen el slurp Cuidado ¿Tumbao? Sí, está gris ¿Tumba? ¿Tumba? ¡Vámonos, vámonos! Buena, está ahí, buena Está el slurp aquí, eh Me lo llevo, me lo llevo Me cabe, me cabe No, no me cabe ya Tengo 12 cohetes Juntaos, juntaos aquí Yo estoy contigo, pero los demás no sé Yo también lo quiero Yo también lo quiero Llego, llevo, llevo, en tres Apúntale, apúntale Ah, el Roger, no, me ha engañado Chicos, que queda una persona ¿Qué? ¿Qué es verdad? Por la zona, se han muerto todos Cejipo Yey, va a ganar It's fucking cool No, ya lo hemos gafao, gente Adiós Cuatro para uno Tiene que ser aquí el campeón Ah, ya Tremendo bucate No lo matéis, chicos Hay pintura Oh, pintura Ah, yo ya la tengo Ah, no, no la tengo Es un tarro de Koum, what? La pintura es más importante Aquí más arriba Hay tres de pintura Hay que pillar los tres Pero hay una como muy fuera de zona Uh, es verdad Es la primera pintura de Roger Y es la más sosa de todas Blanca El otro está abajo ¿Qué? Gris Piedra Es verdad, Gris Piedra Wow, cuidado Es lo más triste posible Que te puede tocar Oh, wow Qué chido Chicos, el último creo que está ahí dentro Joder, los dos tics He visto como moría un animal ¿Está ahí? El cubo El cubo azul Es verdad Está el cubo azul aquí Es Bloving Bloving Sí No sé qué Dios, que suicida el dinosaurio Bueno, y el amigo este, ¿qué? Igual está aquí dentro ¿Te imaginas? ¿A ver? Igual sí Por la costa Ahora es un friendly ¿Te imaginas? Es un sniper Ahora es alguien que ha descubierto un bug Y va a ganar la partida Porque está bajo tierra O cualquier mierda He mirado al cielo Por si acaso Parece que no hay skybase Sí, yo he mirado también Aquí está conmigo Oh, es bueno Roger Voy ¡Fuente, feo! ¡Fuente, feo! ¿Eso es por la ayuda? Porque no sirvió para nada ¡Otra vez! ¿Cómo que nos sirve? Ya verás, spam ¿Ve a tirar el cohete? ¡Trenle! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo más bueno que sea Ostras, la minigun Cuidado, eh Le quité, le quité 24 ¡27! ¡Let's gooo! ¡Let's get it, let's gooo! Y así, mijo Es como ganamos La partida de palitos Espero te haya gustado La historia Suscríbete para más Y suscríbete Para más historias Con palitos y hipo Hasta el próximo video, amigos ¡Adiós! Por la caricia Buenísima partida Buenísima ¡Suscríbete al canal!